Ese día llegaría anoche sin dormir Otra vez en las pesadillas viaja sobre mí Todo fue tan extraño y yo no sé quién lo quiso así Lo quiso así Tu mirada me decía es hora de partir No es momento para el miedo, este no es el fin Volvemos hacia el blanco, el blanco que nos dio Nos dio venir, nos dio venir Cuando habla el corazón No hace falta más nada, nada más que decir Cuando habla el corazón Cuando habla el corazón Quizás vuelva a verte y ría, es una ilusión Tantas cosas te diría cuando habla el corazón Volvemos hacia el blanco, el blanco que nos dio Nos dio venir, nos dio venir Cuando habla el corazón No hace falta más nada, nada más que decir Cuando habla el corazón Cuando habla el corazón No hace falta más nada, nada más que decir Cuando habla el corazón Cuando habla el corazón Cuando habla el corazón No hace falta más nada, nada más que decir No hace falta más nada, nada más que decir No hace falta más nada, nada más que decir Cuando habla el corazón el corazón, cuando abra el corazón. No hace falta más nada, nada más que prensa cuando abra el corazón. Cuando abra el corazón. Cuando abra el corazón.